FM 89.1 Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Daniel de Montojo y la Suma. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cristian Loviaco nos te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. Pudimos hablar, pudimos hablar, ¿eh? Sí, ¿viste? Eso está bueno, ¿sabes? No veo full en esta época, pero bueno, la verdad que siempre es un gusto estar hablando. Más ahí en la Radio Universidad, que tenemos un montón de amigos. Y bueno, nada. La verdad que es un placer. Daniel Montojo, quien está hablando con nosotros. Y les decía antes a los oyentes que están del otro lado, que se están preparando un disco tremendo. Pero bueno, este chascarrillo que yo hago de Pudimos Hablar es porque se acerca la fecha del 2 de abril, el próximo sábado, y la idea era hablar el viernes. Pero el viernes ustedes, y empecemos por ahí, están con shows, con vigilia, con muchas cosas. Contale un poquito a la gente qué hace Montojo y la Suma, tu banda, ¿sí? Y además, que algunos seguramente ya te conocen, ahora vamos a pasar música también. Pero además, ¿qué están haciendo en esta vigilia del 2 de abril? Que es tan importante y están participando en diferentes eventos. Y después se vienen también otras cosas más, ¿no? Porque vi tu Instagram y están por todos lados. Sí, sí, la verdad que bueno, en estas épocas, bueno, basado en esto que te comentaba, más o menos por privado. Bueno, nosotros, como bien dijiste vos, nuestra banda se llama Montojo y la Suma. Y la verdad que bueno, tenemos un primer disco que lo sacamos en el 2013-2014, que se llama Soy Sudamericano, que bueno, ahí cuenta un poco también la historia de Latinoamérica, y relatos y bueno, un montón de cosas, de entrevistas también, que ahí participan con sus voces Lacharo, Juan Palomino, Víctor Heredia, gente también, amigos del barrio, de cosas que hemos hecho acá con chicos. Bueno, la verdad que es un disco también bastante interesante. Y bueno, y ahora este último disco que sacamos, que se llama La Tercera Invasión, que lo hemos editado en el año 2019, que bueno, que cuenta un poco la historia de Malvinas, pero no solamente en la guerra, de la guerra, sino que yéndonos un poco más para atrás, desde 1520, empezando con los primeros avistamientos de franceses, ingleses, holandeses, después siguiendo con María la Grande, que fue la primer casique de Huelche, que pisa Malvinas, después bueno, la revuelta del Gaucho Rivero, el vuelo de Miguel Fitzgerald, el operativo Cóndor, y después recién en el sexto tema, entrando a la guerra de Malvinas, con el hundimiento al crucero, las batallas de Praera de Ganso, Monte London. Un disco que hace un recorrido histórico. Exactamente, sí, sí, hace un recorrido histórico, y bueno, llegando hasta estos días, que terminando con canciones por ahí que definen el concepto de libertad, que se trabaja durante todo el disco, ¿no?, con el último tema que se llama Libertad del Grito Latino. Bueno, ese es el, digamos, como el recorrido que hace el disco, y bueno, y obviamente presentándolo en vivo, ¿no? Nosotros, bueno, como a todo el mundo nos ha agarrado la pandemia, así que estuvimos mucho tiempo ahí parados, y bueno, y ahora, digamos, con esta vigilia, conmemorando estos 40 años de Malvinas, saliéndolo a presentar un poco en vivo, bueno, eso con respecto a la música, ¿no? Así que ahí, bueno, como bien decías vos, sí, vamos a estar tocando en vivo, presentándolo, y bueno, ahí tenemos algunas fechas por ahí ya pautadas. Eso está buenísimo porque justamente ustedes están manejando con distintos medios donde hacen su música y también la participación de diferentes artistas. Daniel, ¿qué sentís vos por el tema de Malvinas, por las Malvinas en sí, por esto que ocurrió, ¿no? Porque tal vez en nuestro país ocurre que con el actual gobierno y otros gobiernos también hay una reivindicación, hay un respeto, si bien nos metemos a reclamos también de soldados continentales, hay cosas que, para hablar de todo, que por ahí no están resueltas del todo, pero también hay parte de la sociedad, como sabemos, que ha dicho, bueno, entreguémosle Malvinas para pagar la deuda, cosa que uno siente un puñal en el pecho. Yo te cuento esto nada más, chiquitito. Yo nací un 2 de abril, ¿no? Del año 83. Mis papás se casaron el 2 del 82, un año antes, y ahora cumplen 40 años de casados. Entonces yo crecí no solo sabiendo de Malvinas, sino escuchando la historia de mi papá que me decía, fui hasta el registro civil corriendo a ver si me casaban o no, porque en el momento no iba a mandar un WhatsApp, ni estaba publicado en Facebook, ¿no? Entonces los casaron antes del mediodía, así rápido, y después, bueno, se vino todo lo que se vino. Entonces como que el tema de chico lo tengo muy adentro, muy sabido, etc. Cuando nombrás los años, hacia dónde van, ¿no? Realmente me parece súper importante, porque las nuevas generaciones no conocen toda esa historia. Tal vez dicen, ah, vinieron los ingleses, fuimos, le dimos batalla, había un gobierno militar y ahí se quedó. Pero es importante desentrañar la historia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es lo que nos propusimos nosotros, ¿no? Cuando cae esta idea, digamos, de hacer un disco conceptual, bueno, cae la idea de hablar sobre Malvinas, y ahí como que inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es Malvinas? ¿Qué sabemos de Malvinas? Claro. No, 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 como que nos interpela esa pregunta. Y bueno, y de ahí es que empezaron como así rápidamente empezar a decir, bueno, pero vamos a contar la historia desde más atrás, desde más atrás, no solamente de la guerra, sino que hubo antes, ¿no? ¿Qué hubo antes? Entonces, bueno, de ahí, basado en esto que también un poco decís vos que rescato y estoy de acuerdo que hay, digamos, muchos gobiernos que han callado esto, que no han reivindicado Malvinas, digamos, como territorio nuestro que es, y otros gobiernos que sí, por ejemplo, ahora hay mucha información, no hay mucha información dando vuelta, hay muchos observatorios de Malvinas, ahora, digamos, se toma esta causa Malvinas también, que se levanta como bandera el reclamo de la soberanía, y la verdad que para nosotros es muy importante eso, porque también nos permite tener información, ¿no? Al levantar esta bandera, como digo, de soberanía, es una política de Estado que, digamos, de continuar con este reclamo, y de ahí es que parte esto, ¿no? La Secretaría de Malvinas, el museo, los observatorios, Tierra del Fuego, el mapa bicontinental, que es muy importante hablar de eso, bueno, hay un montón de elementos que fueron surgiendo en este último tiempo que hablan un poco de esto, ¿no? De apoyar el reclamo sobre la soberanía, y bueno, y no nos olvidemos obviamente de los excombatientes, que es la parte más importante, y la parte viva de esto, ¿no? Así como compañeros del Operativo Cóndor, Guerra de Malvinas, los familiares de Miguel Fitzgerald, hay un montón de cosas, digamos, que todavía, gracias a Dios, están vivas, digamos, desde los seres humanos, ¿no? Porque obviamente, si hablamos de 1520, obviamente que queda la historia, ¿no? Y se sigue estudiando eso y se sigue investigando. Pero también tenemos gente que ha participado, que es de la historia viva de Malvinas, ¿no? Total. Entonces, al escuchar esto que vos también decías, por ahí en el gobierno anterior, de decir que Malvinas, digamos, no es nuestro, que, digamos, que no se reclama desde la soberanía, bueno, también hay una intencionalidad política. Totalmente. En el mundo, que en el mundo, digamos... Y cultural, Daniel. Exactamente. Y cultural, que a veces es más peligroso todavía. Exactamente. Mirá, y Malvinas está en el mundo como puesto dos, digamos, como zona estratégica. Fijate vos, ¿no? Como es el tema que hay, digamos, el gobierno pasado no alzó la bandera de la soberanía, pero sí sabiendo, digamos, que es un territorio de amplia importancia para, digamos, para manejar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ocultan las cosas sabiendo que ellos, ellos sabiendo, digamos, que es un lugar estratégico, ¿no? Y de mucha riqueza, de mucha riqueza geopolítica y de riqueza también natural. Totalmente. Viste, es un tema muy largo para hablar. A mí, digamos, me apasiona mucho, pero, digamos, volviendo por ahí a esto, a lo presente que decía soy vos, digamos, es eso, ¿no? Que reivindicar la causa Malvinas, la lucha Malvinas, reivindicar a los veteranos y, bueno, ¿no? Que se cumplen 40 años de la guerra. Así que, bueno, nosotros por nuestra parte, digamos, poniendo este pequeño granito de arena que fue el disco y ahora, digamos, como que redoblamos la apuesta también con una edición que se viene para ahora, para abril, que es, digamos, la tercera, en nuestro disco se llama La Tercera Invasión, ¿no? Sí. En esto que nosotros reivindicamos como una tercera invasión, esta usurpación a Malvinas, ¿no? Porque hablamos de la primera y segunda invasión inglesa, pero para nosotros la tercera invasión es esta también, ¿no? La usurpación sobre Malvinas en 1833, que lo dice Miguel Fitzgerald en su vuelo a Malvinas, ¿no? Exacto. Entonces, como para reivindicar esto también, este disco hicimos ahora la Tercera Invasión en Imágenes. Y, digamos, hemos convocado a 14 ilustradores, ilustradoras, entre ellos Daniel Santoro, Javier de Augey, son Lara Silisque, Andrea Nicolini, bueno, Henry Santana, bueno, 14 ilustradoras e ilustradores que cada uno de ellos ha ilustrado una canción, ¿no? La propuesta era que cada uno de ellos escuche la canción y sobre esa canción pueda plasmar, digamos, en una hoja el dibujo. Y, digamos, también como haciendo una, una, ¿cómo se dice? Una nueva apuesta, convocar a artistas y a veteranos que también hagan una apreciación sobre esa canción y sobre esa obra. ¡Qué lindo, Daniel! Así que estamos ahí con esa nueva iniciativa que ya está ahí en los últimos, digamos, cocinándose en la imprenta, así que esperamos ya para abril tener eso también, ¿no? Qué lindo porque es un cruce de técnicas, es un cruce de arte. Hacés acordar al Mágico Mystery Tour, yo hice un videoclip hace tiempo, esto es autorreferencial, pero es bueno compartirlo, con distintas bandas, con la gente de Pampa Yakuza, Anta Yangana, con los chicos de Universo, que todos participaron, como el Mágico Mystery Tour, la canción de los Beatles, que lo podés encontrar en YouTube, dirigiendo este videoclip, pero el Mágico Mystery Tour de Inglaterra y viene a cuento por el 1833, ¿no? Claro, claro. Digamos, cuando empieza todo, porque antes estaban los españoles, los holandeses, se las soltaban, las agarrabas, comerciaban con los originarios, no había problema, pero después, bueno, los ingleses dicen en un momento, las queremos para nosotros y ya. Estoy leyendo una nota de Página 12, donde decís algo, realmente es muy emocionante, dice, creo que a mí como a muchos otros, nos marcó la infancia. En mi caso, por mucho tiempo le pedí a mi tía que me las dibuje, decías, para tenerlas presentes y realicé una actuación encarnando a un soldado que entregaba su vida en batalla. Para mí fue un acto memorable y el público me miró en silencio hasta que estalló en un aplauso final interminable. Evidentemente, esto te marcó también. Sí, sí, sí. Aún, digamos, estás leyendo esto y me hacés rememorar eso y la verdad que todavía me queda esa emoción, ¿viste? Sí, sí. La verdad que fue muy lindo esa parte, me la súper acuerdo. Y bueno, después de grande, poder hacer esto, la verdad que es un orgullo. Nosotros estamos muy contentos por el material que salió. Obviamente que por ahí uno lo hizo con los recursos que había. Imaginate que nosotros hicimos este disco, digamos, en la época del macrismo, teniendo que vender una batería, una pedalera para poder sacar el disco del estudio y de la imprenta y de la imprenta. nada, y hoy, digamos, poder tenerlo materializado, bueno, ahora más que nada en las redes, ¿no? La verdad que es un orgullo eso. Digamos, sentimos un orgullo y poder haber participado, digamos, haciendo este pequeño aporte a la causa Malvinas. Totalmente. Muy contentos y bueno, y también con, digamos, con los artistas también que participaron en el disco, ¿no? Que está Willy Quiroga, cantante y fundador de Box Day, Jacare Manso, Mariana Baraj, bueno, Víctor Heredia hace el prólogo a modo de presentación. Así que imaginate que digamos que está Willy Quiroga y Víctor Heredia que son dos músicos que han hecho discos conceptuales, digamos, en Argentina, ¿no? Bueno, Willy Quiroga por la Biblia y Víctor Heredia con Talke Ongoy y que reafirmen ellos también la participación en esta obra. La verdad que para nosotros es visto una doble de satisfacción. Daniel, Montojo y la Suma, La Tercera Invasión es el disco conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas y realmente ahora toma mucho más revuelo. Así que te deseo lo mejor para estos días que vienen, días de pura emoción, días de recuerdo, días de pensamiento, días de reflexión para pensar y para no olvidar. Y también, como lo habíamos hablado, les invito a la banda que vengan aquí al ciclo de Vivo Plan de Radio. Es un ciclo que hacemos los días viernes. Así que ya en algún momento van a poder venir a tocar acá. Bienvenidos todos acá en el estudio de Plan de Radio en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Un viernes es solo que arreglemos y se vienen acá para tocar. Dale, buenísimo, dale. Muchas gracias, Cristian. La verdad que un placer haber hablado acá con vos. Y bueno, a toda la audiencia los invitamos a que escuchen el disco, La Tercera Invasión está en YouTube, está en Spotify, después estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, así que que se enganchen ahí. Y bueno, será un gusto para nosotros recibirlos ahí por las redes sociales. Perfecto. Nos vamos a ir escuchando María la Grande, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Saluda a toda la audiencia. Un gran abrazo, Daniel Montojo, de Montojo y La Suma. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca.